Música Secretario, ¿cuántas personas estamos aquí? Hemos tenido que crecer en capacidad de cuidados intensivos de una manera asombrosa. Cuando arrancamos esta pandemia, teníamos 930, 934 unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá. Al día de ayer estábamos por encima de las 2,700 unidades de cuidados intensivos. Cuando arrancamos y nos propusimos crecer, recuerdo a todos los rando que hablábamos de eso, tenemos que llegar a 2,000 UCIs para atención del COVID. En este momento estamos en 2,200 UCIs para atención del COVID. Y no obstante esto, estamos en 97.8% de ocupación de las UCIs. O sea, hay tantísima necesidad de cuidado hospitalario que todos los esfuerzos que hemos hecho han permitido que atendamos a la gente pero estamos en un límite. Esa condición de estar al límite, de tener 10.000 pacientes positivos nuevos en el día de ayer permanece. La alerta roja permanece. Estas son las partes complejas de la noticia. Perdónenme ahora tratar de dar las partes más amables de la noticia. Sí, tuvimos ayer 10.000 pacientes nuevos positivos en la ciudad. Pero también tuvimos ayer 54.000 dosis que aplicamos a personas en la ciudad de Bogotá. Y cuando empezó la vacunación, empezamos de acuerdo a la lógica del gobierno nacional, con las personas mayores, los mayores de 80, los mayores de 70. Hoy esa vacunación de mayores de 80, mayores de 70, nos permite ver un perfil epidemiológico distinto en cuidados intensivos. En el primer y segundo fin, perdimos muchísimas personas mayores porque eran quienes más llegaban a UCI y quienes más morían. Hoy la proporción de personas mayores de 70 años en unidad de cuidados intensivos y de personas muertas, mayores de 70 años, es menor que en aquellos dos picos. Y lo único que ha cambiado ha sido la vacunación. Entonces la vacunación sí sigue. Pero además en la vacunación hemos podido vacunar a todo el personal de salud en buena hora. Este ha sido el único personal que más ha dejado el trabajo. Uno no puede hacer teletrabajo cuando es de la pista respiratoria, en unidad de cuidados intensivos. Y esas personas tenían el mismo miedo que teníamos todos. Y tenían mayor riesgo de contaminarse. Y sin embargo salud jamás pagó. Y jamás lo hago hacer. Pero inteligentemente decidimos que había que vacunar tan rápido y hoy el personal de salud, por fortuna, no se está enfermando y si lo hace, tiene unas presentaciones leves de la enfermedad. Y avanzamos en otros grupos poblacionales. Y aquí quiero decir que el tema de la pobreza brutal que ha generado la pandemia y las medidas que cuando no tuvimos que tomar, ha tenido una profunda cara femenina. Y por eso la presencia de Adriana aquí está en el poder. Y ha tenido una profunda cara femenina. Y entonces no es un accidente que desde el 28 de abril en las calles de Bogotá y de todo el país hayan salido esos jóvenes y tal vez esas mujeres a decir no aguantan nada más. Aquí hay una situación que ustedes tienen que empezar a atender y se priorizó otra cosa. Entonces termino esta corte intervención diciendo desde el sector salud seguiremos trabajando con todos nuestros esfuerzos. Nunca han bajado el brazo. Incluso cuando nos sentimos muy cansados, nunca han bajado el brazo. Ayer tarde nos volvimos a reunir. Los directores de todas las clínicas y hospitales que tienen cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá a contarnos cómo estábamos. Cómo estábamos en el auxilio, cómo estábamos en insumos, cómo estábamos en anestésicos. Hemos constituido una verdadera familia en el sector salud de Bogotá que debería servir de experiencia a cómo va a funcionar. Estoy aquí en adelante. Las EPS y las clínicas a lo largo de los últimos 20 años se han mirado con desconfianza. Y a lo largo del último año y medio en Bogotá han logrado establecer relaciones de respeto y de confianza que nos ha permitido una sinergia enorme. Ayer les decía nos volvíamos a reunir y dijimos listo, estamos en un momento muy difícil pero entendemos el mandato ciudadano y las decisiones que tenemos que tomar. Desde la Secretaría Distrital de Salud quédense todas y todos con un solo pensado. A partir del 8 de junio empezamos el proceso de reactivación pero que nadie piense que volvemos a la voluntad de la pandemia. Nadie lo ha hecho. No lo han hecho ninguno de los países que ha logrado reactivar el agrocio por mí. Queremos que sean todos los frentes laborales los que se hagan pero no se van a poder hablar de todo desde el primer momento. Las medidas de todo cuidado no las vamos a poder descuidar. Vamos a tener que seguir utilizando tapabajas probablemente durante todo este año dependiendo de la velocidad de agua, así por supuesto. Nos vamos a tener que someter a flujos. no vamos a poder abrir absolutamente todo y llenar absolutamente todo. No. Si lo hiciéramos volveríamos a una ciudad que viene hoy en el que es sostenible y a tener que tomar decisiones dolorosas para todos. Desde Salud como retiro y con esto termino saludamos, abrazamos la reactivación económica que nadie crea que nosotros no queríamos que esto pasara. Nosotros somos los más interesados en que Bogotá vuelva a trabajar, se vuelva a generar empleo, se vuelva a generar riqueza. Y por supuesto que sí, pero no convidemos. Tenemos que reactivarnos con cuidado y es a base de la campaña que ha participado la causa. Y estoy segura que todos los que nos están viendo y oyendo, estoy segura que todos los que nos están con nosotros en este proceso de reactivación y hoy aquí van a entender y van a seguir esas instrucciones debidamente porque sabemos que la pandemia todavía está acá pero que tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando. Así que muchas gracias. Secretario, voy a entrar rápidamente las 8 medidas para el 8 de junio. Empezamos por el una de las más importantes que se levanta el choque de piedra que va de la blanca y se levanta la ley seca. Y eso tiene de largo y de ancho tenemos un trabajo articulado con el sector gastrofónico para seguir impulsando el consumo responsable del alcohol. Secretario, ¿por qué era tan importante tener esas medidas restrictivas desde el tema del alcohol? Me preguntan mucho sobre todo en los momentos donde quiero que la pandemia nuestro servicio más congestionado es urgencias. ¿Alguien piensa que es UCI? No, el servicio más congestionado es urgencias. Las UCI tienen una capacidad X y en una UCI caben 40 capas y entonces un intensivista un grupo intensivista B20 y el otro grupo intensivista B20 pero en urgencias hemos tenido que instalar ventiladores estamos ventilando las urgencias hemos tenido que instalar cámaras de hospitalización y de ventilación mecánica en servicios de cirugía. Entonces hay una correlación directa mi estimada Carolina entre el consumo de alcohol y el trauma en la vía pública. Para eso no hay que ser demasiado listo pero hay que volverlo a repetir las personas cuando consumen o consumimos alcohol después de cierta hora en que el nivel de alcohol es más alto el nivel de defensa se baja el nivel de precaución se baja se hace las personas más agresivas y entonces a partir de cierto momento de la noche el nivel de agresividad surge está matemáticamente en el pero además el nivel de asignatividad de tránsito se es principal. Por eso aunque queremos que todos se reactiven hemos puesto el límite en los horarios a las actividades de dimensión nocturna hacia la una de la mañana y esa me la pedí la última vez que tuvimos reunión entre los responsables de este plan porque decíamos vamos a abrir todo sí pero hasta las tres de la mañana y me dice estaría todo a mí me ha tocado ser el sensor de esto y dije vamos hasta la una porque entre una y tres de la mañana se nos puede introducir el 80% de los accidentes de tránsito que tienen que ver con el consumo de alcohol y esos accidentes llegan a veces y esas urgencias pueden requerir cuidados intensivos y casi siempre requieren el equipo de su vida es por eso una de las cosas que se trabaja con el premio de día a día es precisamente la estrategia del consumo responsable la corresponsabilidad porque el que está bebiendo llegue bien a su casa y que es responsabilidad también de establecer un problema del trauma entonces entonces por eso la comida va a seguir siendo acompañada con alcohol y el alcohol o la comida si lo quieren hacer de noche pero no solamente el trago se levanta el tope queda la lésica pero siguen acompañando las bebidas con comida eso es muy importante seguimos con los temas de bioseguridad se mantienen esa es una medida para la noche se mantienen los aforos secretario me han preguntado mucho por el tema de cielo abierto y el espacio a la ley libre los aforos a la ley libre el distanciamiento social se mantiene se mantiene el distanciamiento de dos metros se mantiene desde el punto de vista de la secretaría distinta estamos planteando que todas las actividades que se pueden hacer a cielo abierto sea la que ha sido abierto la metáfora que yo hago es el aire circulante le hace a lo que respiramos lo mismo que el alcohol en las manos o sea no está lavado cuando nos quedamos encerrados en algún sitio como por ejemplo en los bares como en las discotecas pues la posibilidad de que los aerosores que todos generamos al hablar al respirar al docer al cantar se vayan es lúo porque el aire está concentrado por eso todo lo que acabamos haciendo abierto es bienvenido pero las medidas de aforo las establece el Ministerio de Salud de Protección Social las está revisando de cara a los avances que tengamos en vacunación como lo contaba también en vacunación es para que nosotros podamos regalar algunas de estas medidas en este momento quedan tarde los colegios entran sin horario de restricción sin restricción de horarios siguen con los aforos siguen con los protocolos de bioseguridad y continúa la alternancia secretario si los colegios los colegios son nuestra gran meta social los colegios los centros de desarrollo infantil los jardines los hogares sanitarios de ICBF y es que tienen dos condiciones muy importantes primero logramos que nuestras niñas y niños vuelvan a socializar vuelvan a formarse vuelvan a alimentarse en algunos casos son una fuente fundamental de la alimentación de las personas que tienen menos recursos pero el otro elemento está alrededor de liberar a la mujer fundamentalmente de las actividades de la salud uno no puede decir vamos a abrir las actividades laborales vamos a abrir las actividades de comercio alguien por ejemplo se gana la vida vendiendo en un almacén como cualquier ejemplo pero resulta que tiene dos o tres niños en casa y entonces esa señora no va a poder salir ese es un tema que tiene un nexo y que tiene una doble ventaja total triple ventaja por eso decidimos vacunar y por todo la cual de la general de esa mayor a este sentido de ustedes y a la doctora de la bonilla de que hicieron lo que fuera necesario para vacunar a las personas del magisterio empezamos con las 35.000 más o menos que son del magisterio público de ellas sin comillas se habían vacunado porque eran mayores de 60 años y estamos tratando hoy la vacunación de la primera dosis de todos los del magisterio de todos los que se quisieron vacunar pero vamos a seguir y en ese grupo también estaban todas esas maestras que tenemos en preescolar y en jardines infantiles con el propósito que tenían entonces logramos tener ventajas con la dosis de vacuna a las maestras y a los mayores protegentes a ellos por supuesto no se van a enfermar no se van a enfermar de cobre segundo lograr que niñas y niños pues van a su espacio infantil y tercero liberar fundamentalmente a las mujeres que son las cuidadoras y las condiciones económicas más reales es imposible tener distanciamiento social en una disúntica seamos claros de modo que en este momento esas actividades además sancionadas desde el gobierno nacional no se pueden abrir con los niveles de congestión que tenemos todas las vamos abriendo cuando nuestros números mejoren no hay ninguna actividad que Bogotá quiera que no pueda abrir no va a tardar más pero a su debido momento hagamos que eso implemente de manera ostensible el riesgo porque la capacidad del sistema de salud es una capacidad limitada y porque además le hemos presionado a lo largo de estos meses de una manera que nunca lo habíamos hecho y ha respondido pues de manera extraordinaria tenemos que siempre anotarlo entonces eso por lo pronto no lo podemos reactivar pero el aumento en los apoyos y la apertura de algunos procesos que todavía quedan cerrados se dará en la medida en que nuestros indicadores mejoren cuáles el número de pacientes de diarios que tenemos el número de solicitudes de UCI y por supuesto la cobertura de vacunas es la vacuna la más grande que nos va a salir en el centro de vacunas de la ciudad que nos va a salir de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.